Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Vejez Creativa. Mindfulness para personas adultas mayores. ¿Qué es eso? Yo tampoco lo entendía, así que invité a uno de sus promotores, a uno de sus generadores, a uno de sus instructores, fíjate cuántas cosas te digo, Víctor Jiménez, terapeuta gestalt, para hablar de mindfulness, para personas adultas mayores. ¿Qué es eso? Sí, la gente de repente cuando ve la palabra como es en inglés, pues dice que de qué se trata. El término en español es atención plena. Entonces podemos referirnos a mindfulness o atención plena, lo que cada quien se sienta más. Y eso ya define bastante. Yo pensé que aclaraba. No, me digas peor que es atención plena. Atención plena es poder, es estar atentos, que es mindfulness, una capacidad, una cierta habilidad para estar atentos a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago. En la mayor medida posible. Quizás será imposible estar atentos 100% de las veces. Pero en la mayor medida de lo posible, porque saber qué pienso, qué siento y qué hago, me permite darle una dirección a mi vida. Puedo tomar decisiones más acertadas cuando es así. ¿Pero qué es? ¿Es una técnica? ¿Es un...? ¿Qué es? Es un estado de la mente tranquilo, en el que estoy muy consciente de todo esto, de lo que hablamos. Esa es una... Pero también es una forma de meditar. Es una manera de meditar formalmente, sentado, como es la meditación. Y entonces se hace un ejercicio en este tipo de meditación, meditación tipo mindfulness, en el que me quedo sentado, quieto, en silencio, poniendo atención a lo que sucede, cualquier cosa. Con total aceptación, sin juzgar, y solamente observando a cierta distancia lo que pasa por mi mente, lo que sucede en mi cuerpo y lo que yo hago. Ese es el ejercicio. A ver, exactamente. Es lo que te iba a decir. Yo estoy en un estudio. Estamos en un estudio. Sí, sí. Y si yo quisiera en este momento poner en práctica ese ejercicio, tendría que hacer qué. Dime, ¿qué me dirías? A ver, doctor, yo quiero... Víctor, quiero hacer una muestra del mindfulness. ¿Qué me sugieres que haga? Bueno, lo que acabo de describir es la práctica formal. Aquí podrías hacer una práctica informal, que sería poner atención a tu cuerpo, por ejemplo. Te diría, bueno, a ver, siente tu cuerpo, nota la postura, hazte un poco consciente de la postura en la que estás. En este caso, puedes cerrar los ojos o no, porque no siempre lo podemos hacer en la vida diaria, ¿no? Y poner atención al cuerpo, a lo que sucede, escuchar los sonidos, escucha los sonidos, te haces consciente de tu postura, sientes la respiración. Estoy haciéndolo... Rapidísimo, sí, 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 para nuestro programa. Sientes la respiración, claro. Sientes la respiración y te concentras en la respiración. Ese es el ejercicio de mindfulness. Sería, ahorita, yo estaba un poquito pensando en que escucho, cerrar los ojos, sentir mi respiración, por ejemplo. Ese estado, ¿qué me beneficia a mí como adulta mayor? Ajá. ¿Qué me deja, Víctor? Deja acallar la mente, ¿no? O sea, lo que produce esto es que vamos acallando la mente, porque la concentración va hacia el cuerpo, más bien, hacia la respiración, hacia los sentidos. Y eso nos puede hacer más presentes. Para un adulto mayor es súper importante estar presente, ¿no? Igual que para todos, pero especialmente para un adulto mayor porque, entonces, como somos más conscientes de... o tenemos más preocupación por lo que viene, ¿no? Vemos más cercana la muerte, la enfermedad, el deterioro. El abandono, no sabemos cómo andamos. O el abandono, y hay una gran carga, ¿no?, del pasado también que traemos. Entonces, por eso es tan importante estar presente. Y el mindfulness nos ayuda a eso, a estar presente y a recibir el regalo que nos da la vida en cada momento en que vivimos. Muchos regalos. Sí, nos ayuda a estar presente. Esto. Callar, acallar mi mente, ¿qué significa? Yo trato de pensar, ahorita estoy haciendo la entrevista contigo y para mí es una concentración casi al 98%. Pero hay un 2% mío que está en qué, la siguiente pregunta que sigue, a dónde vamos a ir. Ese acallar la mente significa concentrarte solo en lo que estás haciendo y sería como una manera de relajarme, de disfrutar esto que estoy haciendo, como ejemplo, la entrevista. Sí, pero ese sería el resultado de la práctica. Ok. Más bien, el resultado de la práctica, porque ahora, bueno, tienes que estar pensando, ¿no?, anticipando un poco lo que va a suceder, etc. Pero lo que sí te daría sería mucha más claridad. Puedes enfocarte mucho más a través de la práctica de mindfulness, pues mejora la concentración y puedes enfocarte más. Es como si lo que sucede con la práctica de mindfulness y la meditación en general, es, imagínate, como si agitaras esas bolas, ya veces unas bolas que tienen nieve o brillitos, y entonces las agitamos, ¿no?, que tienen paisajes o casas. Entonces, las agitas, la mente así está, ¿no?, en algún momento, a través de la práctica continua de la meditación y muchas veces durante la meditación, muchas veces, no siempre. Entonces, eso que está todo agitado se va asentando poco a poco, poco a poco, ¿sí? Y hasta el momento en el que queda como todo asentado, como si fuera un lago en calma, ¿sí?, aguas que no están revueltas, sino en las que la tierra, las hojitas ya se han asentado. Y queda transparente, queda quieto. Exactamente. Y puedes ver claramente la figura que está adentro, ¿no? Exacto. Eso es lo que sucede. Qué bonita imagen. Es una bonita imagen que además, pues bueno, eso tiene como beneficio para las personas, para los adultos mayores, pues una mayor capacidad de concentración, es un buen ejercicio mental, mejora el funcionamiento cardiovascular, mejora el sistema inmunológico, además de que nos da una sensación de mayor calma, hay menores sentimientos de aislamiento y de soledad, por ejemplo, y la angustia por el futuro, que decíamos que es muy frecuente y a lo mejor aparece más en los adultos mayores, y las preocupaciones del pasado también disminuyen. Entonces, esos son algunos de los beneficios. Algunos de los beneficios. Hay más. Fíjate que me pones justamente en una situación de, pues casi inmediata de beneficios, ¿no? Sistema inmunológico, presión arterial, soledad, valía un poquito la soledad. ¿Dijiste sentido de pertenencia? No, de una sensación de mayor calma y bienestar. Fíjate que a mí me dejó escuchándote, fíjate en dónde me engancho. De pertenencia conmigo. Por supuesto. Pertenencia aquí a mi interior. Seguro, porque es un contacto conmigo mismo, ¿sí? Es un momento que me doy, en la práctica formal, es un momento que me doy para entrar en contacto conmigo, que eso es algo que olvidamos muchísimo por irnos hacia la mente y sobre todo, pues adelantarnos a lo que no ha sucedido. ¿Cuánto tiempo, en número de minutos, puedo invertirle a esa actividad? Veinte minutos en la práctica formal, veinte minutos, que no es realmente mucho. Como una siesta podría ser. Exacto, para sentarme cada día y se ha visto que veinte minutos puede tener efectos muy positivos en cómo nos sentimos en general, además de esto que ya mencionamos. Pues será un gusto volverte a tener aquí, Víctor, encantado, Víctor Jiménez. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted y les agradezco a todas las personas que estuvieron prestandonos su atención. Ahora es tiempo de atención plena con nosotros mismos, con nosotras mismas. Veinte minutitos y luego nos platican, la próxima vez que venga Víctor Jiménez, nos platican cómo les fue. Les agradezco muchísimo, esto es Vejez Creativa y espero reencontrarle pronto aquí en este mismo espacio de Verdeespina. Gracias.